vamos a hacer un recorrido caminando hacia el castillo de peníscola que vamos a ir hasta allá son que como las 11 y ya son como las 12, ya van siendo las 12 aquí les debo el mapa para que se ubiquen mejor y ya estamos más cerquita del castillo llegamos a donde arranca la subida para el castillo y siquiera que no está saliendo la brilla, pero usted no lo está pegando ninguno es que es muy fácil de hablar, es que estamos caminando seguimos caminando ha subido este poco escalas no, no son tantas pues yo ya estoy cansado ah si, aquí era donde guardaban la pólvora y todas las provisiones y esto era una escuela antes eso fue lo que leímos, fue lo que leímos la vez pasada leímos en el letrero ese que había una escuela ahí aquí tenemos vista de la playa donde está el apartamento de nosotros? por allí arrancamos nosotros no, pero el apartamento de nosotros ni idea eso es como para al lado de allá, como por este lado de por aquí miren que bonita vista tenemos aquí miren aquí las casitas ahí viene un carro viene un carro por aquí tenemos una hoja de luchísima es el cuidado de París ya entramos aquí como a la ciudad esto será que es la ciudad antigua no? si, mira con este aquí hay restaurantes es que lo moderaba y es uno como de tan recomendado por Le Routard es cosa debe ser de alguna revista de cocina o algo así ella lo puede estar en el hotel que le gusta inventar de cosas esta es una de las iglesias y para el lado de allá hay como otra iglesia por allá por esos lados ermita bueno hay muchos caminos por aquí por aquí nos metimos la vez pasada vámonos por uno de estos a ver que tal miren que bonito este esto es una librería esta calle está muy linda vea esto es de crochet estas cositas son florecitas todo es de crochet yo lo detecto en todas partes lo siento bar Benedictus ay aquí se hay salida mira por aquí hay muchas artesanías bolsas de crochet de crochet 18 euros pero este material que yo no lo he visto es como un papel para yo tejer con este es un bolso también mira esos de allí esos de cuero de cuero a cuero cuánto dice ahí? 25 euros pero todos son en ese material que parece como un papel eso no es pique yo pensé que era pique bajamos para acá bajemos miren todos estos callejoncitos miren todos estos callejoncitos miren que bonito como se llamaba el restaurante? ah, yo no me acuerdo yo lo vi por el lado de allí azulito, azulito miren que bonito así me ha sacado una foto al Buda ahora ya está no, no, no antes has hecho una foto ya desde aquí al Buda ya la has hecho te he dado permiso desde aquí ya la has hecho dentro no al Buda otra vez no, no es que de verdad no, no señora miren estas copas tan bonitas pero ellos no tienen precio tienen precio miren esta vista tan bonita que tenemos aquí el jugador el jugador yo no sé yo no sé yo no sé ah mira esta aquí el jugador el jugador el jugador el jugador el jugador mira el barco vista del mar de Peñiz colada de acá y puerto hay de aquí tienen mucho tiempo ve hay que meterlos por el parro por allí en más comercios por aquí locales por todos lados bueno ya bajamos del castillo por acá veníamos por este lado pedimos como toda la vuelta y la próxima así hacemos todo el recorrido un recorrido de afán que tenemos que ir a supermercados vean estos peces que hay aquí tan grandes pero es que son muchos no sé si alcanzarán a ver ahí muchos y muy grandes